Bienvenidos a mi canal Los Guetas de Nibadeli Hoy vamos a jugar con las LOL Aquí está ¿Ya la ven? Bueno, ahora vamos a jugar Vamos a jugar con las piernitas Hola amiga, hola amiga Vamos a ir al patio Yo, yo voy a la piscina Uh, 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 uh Y yo voy a, a la tienda Ay, espérense que esta chiquita quiere ir a la tienda La chiquita va a la tienda y la otra está atrás Hola, nosotros nos vamos Yo voy, yo voy a ir a la cafetería de esta tienda Yo sé a dónde voy a ir A la piscina Uh, uh Ay, no puedo Ay, que necesitas Uh, uh Me gusta esta piscina Es muy grandiosa Ay, esto es tan lleno que quiero seguir calmeando Ay, que rica pizza me dieron Ay, no puedo dejar una relajación Uh, uh Agua Hecho por aquí Hecho por acá Oh, un bode Me quiero sentar en este Uh Ay, me quiero sentar en este bote morado Me gusta el morado Ya solo quedo uno solo Pero me lo quiero sentar Aunque sea fatal Oh, me puedo comer mi piscita cuando yo quiera Y estos son los ríverones de las LOL Ay Bueno, ya se ha terminado el juego Y ya no queremos más Yo tampoco Oye, yo estoy llena Yo también Ay, yo Yo no quiero más dulces Bueno, ahora de poner sus zapatitos Y Este Adiós amiguitos Mañana vamos a tener un invitado Los jueces de Toto y Kiss Que va a presentar su Playmobil Hasta luego Si se quieren suscribir a la campanita Chin, chin Chau 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 ¡Gracias!